Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver como eliminar las sugerencias de Messenger, así que pues vamos por ello. Bien, vamos a ver la aplicación de Messenger en tu dispositivo Android y después vamos a tocar sobre tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona configuración y privacidad. Luego selecciona configuración. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la opción sugerencias. Y toca la opción sugerencias en conversaciones para desactivarla. De esta forma vamos a poder eliminar las sugerencias de lo que es Messenger sin ningún problema. Espero les haya ayudado este video. Si les ha gustado este video pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.